Bueno, los orígenes fue en lo que en aquella época era el bar de Miguel Frascaroli, ahí había una reunión de gente entre la que yo estaba. Me acuerdo que estaba Federico Seifar, estaba Lorenzo Frascaroli y otra gente que la verdad que no me acuerdo. Bueno, de ahí surgió esa idea, perdón, en realidad la reunión fue para inventar una nueva fiesta. Y bueno, alguno dijo fiesta del chucru, el otro dijo algo parecido y Lorenzo Frascaroli dijo, no, 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 vamos a hacer la fiesta del chocolate alpino. Cosa que todavía nadie, ninguno de nosotros todavía sabemos qué es el chocolate alpino, pero no importa. Se hizo, se lanzó, en esa época no había chocolate local, así que se trajo chocolate de Mendoza y se hizo la fiesta. Bueno, después de eso entonces ya se generó, yo en el caso mío particular me fui a Buenos Aires, empecé a hacer cursos, empecé a aprender, me metí en la fábrica y al año siguiente yo puse ya kiosco con mi propia mercadería. Y de ahí la evolución que ustedes pueden observar. La fiesta que es muy conocida, está muy bien posicionada, nació entonces como consecuencia de ese evento. Fue como consecuencia de eso porque estábamos trayendo chocolate de afuera, entonces era, está bien, digamos, era una forma de arrancar, pero en algún momento había que hacer lo propio y bueno, lo hicimos, esa es la realidad. Y la fiesta sigue manteniendo. Y la fiesta sigue manteniéndose, ahora este año vamos a poner una original, no sé si decir una originalidad, pero vamos a agregar otro kiosco que va a ser fábrica de chocolate, donde la gente va a poder ver cómo se va elaborando y hasta eventualmente, si nos da el tiempo y las circunstancias, podremos poner algunos chicos del público que puedan hacer chocolate en rama, que se saquen la foto, en fin, ese es el plan que tenemos. La Villa tenía la fiesta de aceres y logró sumar esta también a su agenda y quedó firme. Y sí, ahora vos ya tenés las tres, la masa, la de la cerveza y la del chocolate, esas fiestas ya están instaladas. Si Dios quiere, digamos, están para siempre. Si no, yo me quedo sin negocio, claro. ¿Cómo fue también la evolución del chocolate en su trabajo desde hace más de 30 años a la actualidad? Bueno, a nosotros en realidad nos fue atrapando personalmente más el chocolate. Es más lindo hacer chocolate que... Es más complicado, ¿no? Es difícil, hacerlo bien es difícil. Pero la verdad es que a nosotros nos fue atrapando el chocolate y, bueno, fuimos casi dejando de lado el alfajor y todo lo demás para darle prioridad al chocolate. Además, el público empezó a pedirlo y, bueno, vos tenés que darle al público lo que te pide, así que esa es la cuestión. ¿No te hacían alfajores anteriormente? Sí, sí, lo seguimos haciendo y tenemos un público que nos busca, que nos sigue. Es decir, no es que no hacemos nada. Ganó espacio el chocolate. Pero el chocolate ganó espacio, exactamente. Y nosotros le dimos ese lugar porque nos gustaba, nos pareció más... Es más lindo el chocolate que el alfajor, digámoslo así. Y se convirtieron en los emblemas de la localidad también junto con la cerveza. Sí, eso se puede decir categóricamente porque yo veo... Nosotros hacemos muchísimas visitas guiadas a colegios y todos vienen programados para chocolate y cerveza. Chocolate y cerveza, esa es la programación que traen. O sea que esa es la imagen que ellos están viendo desde afuera. Algunos desde otras provincias, porque vienen de Santa Fe, vienen de Buenos Aires y vienen siempre pidiendo chocolate y cerveza. Muy autorizada que ha seguido la evolución de todos estos años de la fiesta. ¿Le agregaría algo, le sacaría algo, le mejoraría algo? Bueno, es una pregunta medio compleja para contestarla así rápidamente. En lo que a mí respecta, por eso estoy haciendo a la fábrica La Vista, porque yo sé que eso le va a sumar a la fiesta. A mi negocio no le va a sumar nada, a mí me está complicando seriamente la vida. Pero a la fiesta le va a agregar algo, es una cosa pintoresca, digamos, ¿no es cierto? Y el municipio lo ve así y está apoyando, digamos, el esfuerzo también porque ve y se da cuenta de que va a ser así. Pero lo otro que te podría decir es que siempre depende mucho del espectáculo. Si vos pones buen espectáculo, la gente se queda y se mueve. Si no pones buen espectáculo, no es así. Bueno, ¿qué espectáculo habrá este año? No lo sé, lo ignoro, pero espero que sea bueno. Pero es un ingrediente importante. Sí, sí, sí. Si vos le sacás a la fiesta en chocolate, igual que a la fiesta de masa, sacás el espectáculo, la gente puede entrar un rato a comprar un chocolate y volverse, irse. Pero si se queda en salón es porque tiene el espectáculo, si no, no hay otro motivo. ¡Gracias!